Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos por aquí en Minecraft, vamos a darle caña a Xbox que hacía días que no lo sabía y tal, han votado Overpower y han votado vida normal, vale, eso está perfecto, es lo que quería, y fijaros, había entrado en este equipo, en el verde por, ah no, en el azul me refiero, ah muy bien, el compañero que acabo de ver me ha dejado, vale, pues somos uno. Ok, en el azul porque había visto un tío, el verde, ah no, el rojo, Fenix, Fenixalf, pues bueno, ese tío antes había jugado yo una partida y me había tocado contra él, él estaba en el negro y yo en el verde o algo así, y le he ganado, o sea, nos han rusheado que flipas, pues nada, los hemos matado, pero luego me ha salido mal la partida y simplemente pues no la he subido y la he parado de grabar, porque además era la primera del día y tal, y había mordido dos o tres veces, pero bueno. Y ahora había entrado aquí en este equipo, vale, ¿por qué me está haciendo bloques tío todo el rato? Porque estaba él, y digo, bueno, no, porque estaba él, simplemente he entrado y ha dejado la casualidad de bicho, ah pues mira, me quedo en este equipo porque estoy con él, pero se ha cambiado, ¿sabes? Creo que ha visto mi nombre, que le sonaba seguramente, y se ha cambiado de equipo tío por verme, madre mía. Vale, nos hacemos esto, nos hacemos esto, esto, esto y esto, así suficiente, y el pico que cuesta uno, claro, cuesta uno, ahí lo llevas. Perfecto, espérate, nos vamos a hacer el de El otro Si no cuesta oro Vale, 32 son, ok, no, entonces no Entonces me hago la espada, mucho mejor Ahí está, perfecto Y el pico este, vale, pues venga, momento de irse al centro Que está yendo todo el mundo Eh, mira, el Feni Charles este Acaba de matar a uno, al morado Alexander, a ver si le rompen el huevo Vale, somos uno solamente Si nos rompen el huevo no podemos morir De ninguna de las maneras Así que cuidadito Hacemos esto tal que así y tal Perfecto, ahí venimos al centro a coger cositas Esta máquina está al dos solamente, madre mía, aquí estaba el tres o el cuatro Pero bueno, da igual Vale, parece que no ha venido nadie, como puede ser Tenemos aquí esta máquina Que está al dos también A ver, aquí no había nada Aquí tenemos una más de oro Está al uno, madre mía Vale, ahí vienen los amarillos Que tienen el puente hecho, aquí tenemos otra Nivel dos, perfecto Nos vamos a chetar, eh O sea, si no viene nadie y tal Pues cojo diamantes y me voy a mi isla Me cheto Y luego vuelvo full diamante Y la gente pues flipa Vale, 16 Cuidado porque Si vienen los dos compañeros Voy a tener que huir Dar rodeos por aquí Y luego volver a mi isla Chetarme súper, súper rápido En el En el esto, ¿sabes? En el aldeano Y volver O sea, vale Estaba más claro que el agua, chaval Que me iban a romper el huevo Simplemente porque han visto que estaba aquí Y era uno Seguramente, ahí está Ha sido el naranja que he visto aquí en el medio Así que no le puedo hacer nada Vale, ahora ¿Qué debería hacer? Pelearles Es que quiero vivir Vale, debería Yo creo que esconderme aquí Intentar regresar a mi isla Como pueda Creo que los naranjas Ya no deben estar Vamos Mira, están a la derecha Uno Ok, vamos a coger esta máquina de diamante Ahí lo llevas Ojalá regrese y no me vean, tío De verdad Verde, ignórame Está tu compañero En el otro lado De la O sea, oh madre mía el combo En tu isla Deberías Ahí está Estás muertísimo Perfecto, tu compañero no viene El naranja tampoco Vale, nos lo hemos cargado Genial Le hemos dado miedo Y ahora Si no me tiran Debería Ganar la partida Oh De verdad De verdad, tío Oh, y diamante Y ahora tengo 10 ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado aquí? No voy a mejorarla, ¿no? Porque aquí no vuelvo O sea, ni de coña, ¿vale? Pues no me voy a hacer la espada Me voy a guardar los diamantes Lo que me voy a hacer es Este pico Perfecto Y ya está O sea, ahora me iré hacia Hacia el centro Encontraré que coger un diamante más Bueno, que puede ser Incluso más y todo Vale, tienen aquí Madre mía Tienen ahí más cosas Vale Aquí tenemos el verde Ahora sí que no me gana nadie de coña ¿Por qué me está peleando? No entiendo nada de esta vida Compañero, voy full iron Estás muertísimo ahora Ya no tienes vida Te he acorralado Encima me vuelvo a encarar Pero bueno, da igual Me matamos Ok Ahora iremos a por los verdes Yo creo Les rompemos el huevo Les rompemos la cara A los dos Y pum Nos quedamos en su isla Y con los diamantes Nos hacemos cositas Y luego vamos a por los naranja Vamos La partida está durando mucho Porque nadie se está matando Y nada Simplemente me han venido a mí Y me han roto el huevo Nada más Ok, venga Vamos a venir por aquí Cuidado que viene este tío Vale, tenemos a saco bloques Así que no pasa nada Yo creo que le puedo hacer El chupi guan Aunque Es que tengo miedo De que me tiren Es lo principal De nada más Porque es que además Tengo que pelarles Durante un buen rato Porque llevan Prote 5 ¿Sabes? Ok Cogemos la altura Que es lo principal Si lo tiramos Ya está Perfecto Ahora Simplemente Tengo que matar a este Ahí está Cuidado con el de atrás Vale, le matamos rápido Para que no moleste Nos volvemos a pegar con este Por favor, caete Que sería más fácil para todos Perfecto, cuidado con este Hay que meternos por aquí Ok Vale Ahí está Espero que no se metan Vale, se han metido Bueno, pues nada Algo así y así Con este pico No sé si iré muy rápido Voy a tardar Pero espero, por favor Que no se jogue el bloque Y que no se hagan un pico Y espada Y me vengan a pegar Vamos, vamos, vamos Espero que me hagan Que también aguante Lo suficiente Durante toda la partida Vamos Rompete No te jogue ni nada Perfecto Madre mía Uh, ha estado a punto De romperlo, eh Pero bueno, mira Muertísimo Y el otro verde No me digas que se ha escondido Y me va a pegar Por la espalda Espero que no Pase eso Espero que se haya ido Vale Cuidadito Vamos a vigilar abajo Por si acaso Estás haciendo shifting o algo Vale, no Tenían la máquina Mejorada Perfecto Tres diamantes Que me he cogido de gratis Venimos aquí Nos hacemos 64, chaval Esta espada Y nos hacemos A ver Este pico son 12 Pues nos hacemos Este Ok Que va de sobra Y aquí Aquí nos hacemos Más Más de esto A tope De esto también Más a tope Perfectísimo Chavales Y con los 13 diamantes Yo creo que Un arquito De power 2 Lo malo es el oro Que Bueno, la tienen al 2 Perfecto Yo me lo he gastado Todo en manzanas Y aquí nos hacemos Bueno, de momento 20 flechas Vale Nos vamos a por los siguientes Los green Quedan 1 No, aquí no Ahí está Esto Perfecto Los green Madre mía Pero que hace aquí Vale, no me la quiero jugar Si me llega a pegar Y me empuja hacia el lado Porque la gente a veces Empuja raro Y empuja hacia el lado Flipas, chaval Pero no me ha llevado Menos más Vale Está suicidado No me ha llevado la kill Pero bueno Tampoco dan nada Así que no importa Aquí quedan los 2 naranja Y no tengo No están Sí, mira Hay uno Pero está FK Y yo tengo esta espada Así que va a morir enseguida Madre mía Que se ha muerto enseguida Vale, rompemos por aquí a tope Ok, hacemos así Su compañero creo que no está Está en el medio Así que perfectísimo, chavales Han matado a un A un naranja Ha sido el fénix Charles este Que es amigo El suscriptor mío Ah, y el suscriptor El que me he encontrado antes Vale Cuidadito, cuidadito Que nos lo puede liar y tal Perfecto Siempre aseguro Nos hacemos Más flechas Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Los rojos no tienen huevo Genial Porque el tío ese no era nada malo La verdad Que me he encontrado antes Y queda justamente ese Vale, pues los han matado Ah, mira donde están los 2 naranja Tío De verdad me vais a hacer eso Pues estáis más muertos Chaval Vale, no quiero hacer Five Ridge Por si las moscas Sabéis Y ahora estáis pues Los 2 muertísimos Me parece a mí Doble hit Y Ahí está Perfecto Muertísima tú también Ok Venimos por aquí Cuidadito de caernos Saltamos Perfecto Nos quedan unos, eh Nos quedan unos Que a lo mejor son los que han matado a los rojos Así que serán buenecillos Y Míralos Por aquí están Ok No van tan chetados como yo Así que no debo impedirles Que se cheten tanto como yo Porque si no va a ser difícil Difícil, vale Le vamos a tirar con una flecha Que, que, que Pero, pero, pero ¿Por qué tiene tanta suerte? Voy a poner los bloques ahí Por si acaso Vale Justo caído en el En el puente de abajo ¿Sabes? Madre mía Bueno, da igual Me han visto seguramente Me gustaría romperles el huevo Sin que me vean Vale, sí Me han visto, eh Y el huevo tendrá obsidiana Casi seguro No sé por qué me he asomado Si lo podría hacer con este 5 Como lo estoy haciendo Vale, uno se va abajo Es el momento Dime que no me han visto Si me viene Si me viene estoy muertísimo Me tiene que dar tiempo Perfectísimo, chavales Vale Les hemos roto el huevo Genial Ahora, la altura Ahora comemos Ahora esto Y ahora A este me gustaría A este, a este, a este, a este Me va a morir enseguida Madre mía Que chupo igual Vale, muertísimo Voy a comer No me No, no, no Madre mía Que me tira Madre mía Como me ha empujado hoy Vale, vale Esto está ganadísimo Chavales Se va a poner a comer Yo tengo Ahí le he dejado loco Yo tengo espada de diamante Él también No es mal que me choco Contra el árbol Vale, ahí le he spameado Críticos un poquito Tenemos jitter Y le tiramos Madre mía, genial La verdad es que ha elegido Muy mal momento para comer Porque estaba por aquí Le he ido empujando poco a poco Y le hemos reventado Así que, madre mía Vaya partidazo Nos acabamos de marcar Nos rompen el huevo primero No pasa nada Lo arreglamos sin morir Nos chetamos Y pum Todos mortísimos Nos hemos cargado Creo que a tres equipos Los verdes Los naranja Y los purple Sí, porque los rojos no Y los Y los otros Los que se han muerto No sé No sé cuántos equipos más había Pero no los hemos cargado nosotros Creo que tres Así que perfecto chavales Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar Vuestro like Que se agradece un montón Suscribiros Si no queréis perderos Ningún vídeo más Nos vemos en la próxima Adiós